Y la segunda cosa que a mí me parece la fundamental tiene que ver con el aparato de propaganda impresionante, absolutamente desplegado en todo el mundo que tiene el Estado de Israel, que a mí me parece el kit de la cuestión. Y que despliega en tres estrategias que son el motivo por el cual se ha producido una deshumanización total del pueblo de Palestina, una identificación con el terrorismo que permite que se le haga a esta población lo que en condiciones normales no se permitiría en ningún lugar del mundo. El primer elemento para mí es el silencio. El Estado de Israel en condiciones, vamos a decir, normales, lo que ha conseguido es que de este conflicto no se hable. Lo que nos encontramos es, por un lado, una deshumanización total. Las víctimas palestinas mueren, no tienen nombre, no tienen familia, no tienen historia y sin embargo los rehenes israelíes, las personas asesinadas, como debe ser, por cierto, tienen nombres, tienen historias, tienen familias y se conocen, pero se tienen que conocer los nombres y las caras y los rostros de todas las víctimas. Esa deshumanización es lo que permite que se lleve adelante una política de exterminio como la que estamos viendo. Y cuando alguien alza la voz, entonces se produce la criminalización, que es el tercer elemento que a mí me parece súper importante de señalar.